Hablando justamente de alguien egresado de la academia, es Gwendoly, ella recordó cómo pasó momentos bien difíciles cuando nació su niña Kana, cómo estuvo hospitalizada, cómo rezábamos todos por su mejora, así se dice, ¿no? Por su mejora, porque se bien lograra. Y miren, afortunadamente esto es parte de un pasado. Tras vivir momentos angustiantes en el nacimiento de su hija Hanna, la cantante Gwendoly compartió cómo ha sido el paso del tiempo, dejando en el olvido esta amarga experiencia. Fue sometida a una delicada cirugía debido a que la menor aspiró sus propias heces. Esta, ay no, es una cosa bellísima, la gente me para, me chulea su cabellito. Es una Hanna de verdad, es una bebé, es una muñeca. Ya se las quiero llevar próximamente a México para que la conozcan en vivo. Pero Hanna está llena de amor, no quedó ninguna secuela, gracias a Dios, de lo que estaban pensando. Ya descartaron autismo, descartaron una serie de listas que me habían dado de cosas, de posibilidades. Y bendito Dios, es una niña sana. Es un milagro de verdad de la medicina, pero también es un ejemplo de lo que hace la unión y lo que hace el poder de la oración, no solamente de una religión, sino de muchas religiones al mismo tiempo que estuvieron apoyándonos a mi familia y a Hanna en estos momentos. Y cada vez que la veo, yo veo el amor, el amor de muchas personas en mi niña. ¿Fue difícil enfrentar este duro momento? Pues obviamente en el momento sí reprochaba mucho, o sea, sí decía, no entendía. Cuando ves a tu bebé llena de cosas médicas y pasando por cosas difíciles, dolorosísimas y por tratamientos médicos muy fuertes, o sea, sí te nace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a ella? ¿Por qué tan pequeña? ¿Por qué si tiene tres días? ¿Por qué si yo no le he hecho mal a nadie? ¿Por qué? Pero definitivamente después de haber visto el milagro de vida que es Hanna, me hizo sentir una persona importante, me hizo saber que tengo y que soy mamá de una niña muy importante que seguramente tiene algo precioso que compartir en la vida, ¿no? Y eso me hace, ahora sí que donar todo mi dolor y ofrecer todo el dolor que pasamos y con mucha humildad, pues saber que es para una enseñanza, ¿no? Su experiencia de vida ayudó a otros padres que se enfrentaban a una situación similar. Obviamente yo también al compartirlo, ¿verdad? A más gente y a más audiencia, estoy segura que muchos papás también se sintieron con esa esperanza, ¿no? De ver el caso de Hanna y que estaban también a su vez pasando por cosas bien difíciles. Y precisamente por eso siempre he tenido una consigna muy especial de poder mostrarme muy transparente y hablar de verdad con una honestidad en las redes sociales de las cosas que son. porque vemos muchas cosas que no son como aparentan en las redes sociales y eso le hace mucho daño a la gente que nos sigue. Tan linda ella, ¿no? Tan real. O sea, es una mujer real que ha documentado toda su vida, ¿no? Y a mí me cae bien porque justamente yo les preguntaba, ¿no? Que creo que en Estados Unidos es donde he hecho mayor carrera con el público latino y yo últimamente no me han salido publicaciones de ella, pero yo comúnmente veía cómo ella daba consejos de ama tus curvas y si hace ejercicio pero no te traumas por esto y acéptate. Y a mí eso me gusta mucho. El body positive, ¿no? Como le llaman. Eso es lo que ella hacía de contenido. Pero al final ha compartido mucho. O sea, su talento para cantar, para la artistiada, pero para comunicar sobre estos temas, sobre lo que pasó con su hija, sobre los temas también de salud que tuvo ella, sobre la casa que se acordarán de ustedes. Estaba en un hotel viviendo porque se le inundó allá en Estados Unidos. Su divorcio. O sea, el divorcio. Han sido como muchos temas y ha salido adelante. La verdad es que no ha tenido un camino nada sencillo, pero siempre es como muy positiva. Claro, y mi mamá, por ejemplo, que yo le digo que es pocha porque ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos, la sigue, es fan y me dice, sí, su hija sufrió de me coño que es, así se dice, es cuando se pasa el parto, cuando los niños se pasan de tueste. Por eso es muy importante. Mira, me está escribiendo mi mamá. Muy pendiente. Saludos a Chihuahua. Un beso a Chihuahua. Así es, pero bueno, ahora...